Hola, yo soy Sabine Herrade, soy en la capoeira. Me conocen como instructora foca y soy la formadora de capoeira en la Escuela de Empoderamiento Feminista. Tenemos el taller en Feminismo Mola, el berimbau de Zafo, utilizando la capoeira como herramienta para el empoderamiento. Se me dedica en el más tiempo que el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que cantan los valientes que llevan por bater a la verdad. A quienes son capaces de ser puise, a quien de los demás. Los que no participan, de las circunsticias que unida natural. Los que no se acomodan, los que rellen siempre ayudan. Y encantadas de compartir con vosotras nuestros primeros pasos en la lucha por nuestras derechas. Sueños e ilusiones. A las pequeñas capoeiristas, la capoeira para el empoderamiento feminista, les cuenta un cuento diferente. Que existen mil maneras de ser niña, de quererte tal y como eres. Te enseñan a defenderte, a no tener miedo y a pelear por tus ideales y sones. Transformando las caídas en pasos de ginga. Que al escuchar al berimbau, los medos puedan transformarse en una escalera para la serenidad. Y la búsqueda incansable. Un encuentro, una roda de capoeira. Y si te cansas durante el camino, recuerda este círculo y esta historia. Recuerda, ¡el feminismo! Todo lo que no atendí, vuelve, siempre ha resumido.